Hoy les hemos convocado a los fines de denunciar, como en ocasión anterior habíamos puesto en alerta a toda la población de Santiago a través de los medios de comunicación que ustedes representan de un desafío a la autoridad en aquel momento sobre las intenciones del patronato, el llamado patronato que encabeza la Asociación para el Desarrollo Incorporado de Santiago a PEDE. Pues lo que en aquel momento constituía una intención en este momento ya es un hecho consumado. Los sectores poderosos y autoridades como el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio del Medio Ambiente y los constructores en un franco desafío de suplantación de la autoridad municipal han continuado con los trabajos que buscan instalar una huella perimetral en las instalaciones del Parque Urbano de Santiago. Encuentran el parque central, tanto todas las autoridades municipales están de acuerdo con la construcción del parque, eso es bueno que lo aclaremos. Que no estamos en desacuerdo con la instalación de un patio urbano, de una escala, de una magnitud que le va a incorporar a Santiago un mayor petraje cuadrado por habitantes y lo que tiene que ver con área verde, desparcimiento y reprensión. No obstante esto, el plan urbanístico de la ciudad, que tiene que ver con el ordenamiento del territorio, ha establecido conexiones viales en esa zona. Y lo preocupante hasta el momento es poder ver que la marginal norte que envuelve el parque no se conectaría directamente a la marginal recién creada en la avenida Padre de las Casas y la avenida Bartolomé Rodón. Solamente una se interconectaría que es la que conecta por el lado sur detrás de la Policía Nacional. No conectar esta avenida, esta avenida marginal directamente a la avenida Padre de las Casas. Resultaría en un aumento de tráfico interno en los barrios que son aledaños a la parte norte del parque. Estamos hablando de la organización Ríquez, el barrio Coronel de Ríquez, perdón, no recuerdo bien el nombre. Y lo importante es entender que el tráfico que va a hacer volverse en esa zona, tenemos ahora el momento, tenemos el tiempo para poder clarificar esto y que no se traje la ciudad en esa parte. Las Calientes